Se anunciaron a favor del defensor, ex defensor del pueblo, debo corregir, el señor Alfredo Castillero Hoyos, aduciendo que si cometió alguna conducta inapropiada, la Asamblea Nacional no le correspondía hacer la remoción del cargo del señor, el politólogo Alfredo Castillero Hoyos, sino que le correspondía a la Corte Suprema de Justicia. Un grupo de estudiantes estuvieron presentes, hoy se pronuncian tras la destitución de Alfredo Castillero Hoyos la semana pasada. Escuchemos. Si hay méritos, que se investigue el defensor del pueblo y que se juzgue y se le aplique las normas que establece la Constitución y las leyes. Eso para cualquier autoridad o ciudadano de este país. La decisión adoptada por la Asamblea agudiza la crisis del país. No hay credibilidad en el órgano ejecutivo. No hay credibilidad en el órgano judicial. No hay credibilidad en la Asamblea. No hay credibilidad en el tribunal electoral. Es la Asamblea la que inicia la discusión de las reformas constitucionales. Es esa misma Asamblea la que va a decidir el contenido de esas reformas. Alfredo Castillero Hoyos, él fue nombrado en el 2016 y su periodo como defensor del pueblo concluía en el año 2021. Fue destituido con la causal de negligencia en el cargo tras que saliera a la luz pública. Varias denuncias de supuestas acciones de acoso sexual y laboral en este momento. Desde la semana pasada, desde el jueves de la semana anterior, se encuentra en el cargo la defensora adjunta, la señora Maribel Coco. Es el informe Guadalupe Castillero. Más detalles en el noticiero estelar de Next Noticias.